Música Uno de los trabajos que realizamos que mayor repercusión tuvo fue sobre las cámaras de la Policía Nacional. Esta institución con mucha alaraca dio a conocer que había invertido millones de pesos en cámaras para ubicarlas en sitios específicos. Tras una denuncia y una investigación por parte de nosotros, nos dimos cuenta de que la cosa no había sido así. Música 400 cámaras digitales de seguridad para colocar en el Distrito Nacional, donde se cometen más acciones de delincuencia. Fue el anuncio del jefe de la Policía. No solo para la vigilancia y el combate de delitos, sino también como evidencia para usar contra autores de fechorías. Con un software inteligente para que el que pinche una goma o el sonido de un disparo se active, la captura de la imagen la transmita a un centro de comando y control, donde 15 agentes durante 24 horas van a dar seguimiento a las visuales en 15 monitores individuales y 5 pantallas de 55 pulgadas. La idea surge en la gestión del mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez como una forma de añadir el tema de la tecnología de punta a la seguridad pública. En rueda de prensa, el jefe de la Policía anunció con mucho beneplácito esta novedad para combatir la delincuencia. Se trata de un avance sin precedentes en términos de seguridad ciudadana de la República Dominicana, por el cual nosotros, los policías, nos sentimos orgullosos de este lanzamiento que se inscribe en el marco del Plan de Seguridad Democrática. Agregó que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Fernández y en la inauguración estuvieron funcionarios civiles y militares, gubernamentales y senadores. De las 400 cámaras de esta primera etapa, se han instalado, según el relacionador público, 115. Y el costo de esto será de... El proyecto inicial de todo estaba contemplado en unos 50 millones de pesos. Se ha hecho esta inversión con recursos de los destinados para el manejo de la institución y paulatinamente se irán agregando otros. En el centro de control, la cifra de la cantidad de cámaras varió, según explicó el sucomandante de esta unidad localizada en la segunda planta del Palacio de Policía. ¿Cuántas cámaras hay instaladas? Bueno, ya instaladas tenemos más de 200. Luego de unos movimientos de ojos y unas señales, rápidamente corrigió el número con un argumento que predomina entre los oficiales. Ahora lo que queremos saber es, ¿dónde se compraron esos equipos y esas cámaras? El programa de las 115 cámaras que tenemos instaladas se han obtenido a través de fondos propios, con compras en compañías americanas y con la cooperación del gobierno español a través de un enlace con la policía, en el cual hemos recibido donaciones del gobierno español, así como de empresarios dominicanos que se han interesado en el proyecto, se han involucrado y están en el proceso de cooperación y algunos ya han cooperado de ello. En las declaraciones de prensa y en el discurso del jefe de la policía en la inauguración, nunca se habló de donación y mucho menos se agradeció a la institución o al Estado que entregó los aparatos. Hay vulnerabilidad para que personas puedan entrar y sabotear. No había informaciones concretas, como debía ser, puesto que se trata de un proyecto supuestamente bien diseñado. Entonces cuestionamos al comandante Gautreaux, que es nuevo en el cargo. ¿Quién era, antes de usted, el encargado de este proyecto? No tengo conocimiento. Creo que era el coronel Victoria. ¿El coronel Victoria? No, no sé bien, porque cuando yo llegué aquí ya no me entregó. ¿Él fue que instaló todo? Los técnicos de la policía. ¿Él es el que estaba encargado del proyecto? Él era el encargado del proyecto, tengo entendido. No conozco mucho, porque yo tengo dos semanas en el centro. Ok. ¿Su especialidad cuál es? Ser policía. Buenas. Buenas. Perdón, ¿usted es el coronel Victoria? A suerte. Si el coronel Victoria era quien había montado el proyecto, entonces debía ser él que nos diera las respuestas que buscábamos y que nadie nos podía dar. Lo contactamos para entrevistarlo. Por fin, ¿de quién fue la idea del proyecto de las cámaras en la ciudad? A raíz de que nombran al general Polanco en la Jefatura de la Policía, yo tenía un proyecto de videovigilancia urbana. Le presenté el proyecto, que es este que está aquí, en original. Él lo vio con un beneplácito y comenzamos a darle punto final a lo que ya yo había comenzado con años de viaje y de estudio sobre ese proyecto. ¿Cuál fue la inversión del proyecto? Bueno, el proyecto en sí, lo que es la parte nuestra, la cámara de videovigilancia, se consiguió con una donación en España. ¿Cuántas cámaras se consiguieron y con quién? En el principio se consiguieron 35 cámaras, alrededor de 5 transmisores para los enlaces de las mismas, los DVR, los equipos que iban en la central con algunos monitores, el servidor y un CPU para regar las diferentes señales de cámara. Estas donaciones no fueron hechas por el gobierno de España, señores míos, sino a través de relaciones que el coronel Victoria ha estrechado. Esta carta enviada a nuestro programa por el gerente de una compañía llamada Enitec 21, fue la que donó las cámaras y otros elementos, a saber, 35 cámaras, dos equipos para monitorear dichas cámaras consistentes en un servidor, un CPU, cinco transmisores para enviar señales a las cámaras Wi-Fi, cuatro DVR para las grabaciones y tres antenas. Para un proyecto millonario es increíble que el coronel Victoria haya tenido que pagar su boleto aéreo, y hasta según informe el gerente español, para el envío hubo que hacer una recolecta en la Embajada Dominicana en Madrid. Todo lo que se trajo de España fue donado, y todas las cosas que se montaron aquí se hicieron con dinero propio mío, que todavía me lo debe la institución, y todo está sustentado en papel, en factura y en solicitudes de reembolso de caja. Con bombos en platillos la policía anunció este proyecto, y cómo puede ser que sea un proyecto que ha sido financiado por usted y no por la Policía Nacional, ¿cómo puede ser eso? Digo financiar porque aquí tengo la factura del ticket aéreo que fue pagado con mi tarjeta de crédito, y el envío de las cámaras de España aquí se tuvo que hacer, inclusive con una recolecta de un coronel que trabajaba en la Embajada de España en ese momento, que ya no está en la Embajada de España, ya está aquí en el país el coronel Rodríguez. ¿Por qué la institución no aportó dinero? ¿Por qué tuvo que hacerlo usted? El jefe me dijo que en ese momento, en ese año que él entró, la policía no tenía recursos para invertir en eso, que el presupuesto estaba agotado. Entonces que lo pusiera de los míos, que él se comprometía a reembolsármelo. Es evidente que nadie más en la policía domina el proyecto, porque preguntas tan elementales como qué marcas son las cámaras, el supervisor del proyecto recién nombrado no lo conoce. He preguntado al asesor de este proyecto de qué marcas son las cámaras, y no lo conoce. ¿Qué marcas son? Hay marca Foxcan, hay marca Defender, hay marca CUSI, LW. Estas son las marcas de la cámara. De esas 115, ¿cuántas donó el gobierno español? Las 115. Sí. Si todas fueron donadas por el gobierno español, entonces nos preguntamos de los detalles que justifiquen ese presupuesto de 50 millones de pesos, pero no había respuestas sino evasivas. En el momento el programa está en desarrollo, no se han gastado los 50 millones todavía. Es tanto el entusiasmo de hablar de las bondades del proyecto que la policía exagera a la hora de establecer qué tan tecnificado están. Y esa imagen de donde se alteró lo que es el medio ambiente por la explosión de una goma o un disparo pudiera ser, entra y sube la imagen y pone esa imagen en alerta a uno de los operadores. Por eso es que te digo que es un sistema inteligente. ¿Es verdad que estas computadoras tienen un software inteligente que detectan cualquier movimiento, ruido, inmediatamente foca y graba la situación? Bueno, el sistema que yo instalé no tiene eso. El sistema que yo instalé, si a raíz de yo salir de allá se le instaló, desconocco eso. Si el conel salió del departamento hace unas tres semanas, no es posible que se hayan instalado los sistemas inteligentes que establecen, porque entonces habría que hablar de receptores que capten sonidos, así como dispositivos o rotores electromecánicos, aparte de sensores que señalen las coordenadas donde se genera el sonido esparcido. Pedimos una entrevista con el gerente financiero de la institución para que nos aclarara por qué se argumenta que se gastaron o se gastarían 50 millones cuando casi todo fue donado y ya está instalado. ¿De dónde sale la información entonces que son 50 millones que se ha invertido en eso? ¿50 millones? Desconoco, desconoco esa información. Pero el periódico El Caribe del 2 de marzo establece que el jefe de la policía dice que en esta etapa de 400 cámaras se invirtieron 50 millones de pesos. Sorprendentemente, la policía admite que no ha hecho ningún análisis financiero del proyecto de la magnitud del que se presentó a la prensa. De hecho, los gastos incurridos para el montaje del sistema como oficina, mobiliario, monitores, distan mucho de 50 millones de pesos. Delante de nosotros, el coronel calculó cuánto más o menos se había gastado. El gerente financiero asegura que después de las donaciones no se han comprado más cámaras, que es ahora que se están cotizando 20 cámaras y otros equipos. Por lo tanto, nadie, la policía, nos ha podido demostrar dónde están y cómo se consiguieron las supuestas 100 cámaras que diferentes funcionarios policiales han dicho que se han instalado. Este año transmitimos este reportaje de investigación donde revelamos la construcción que estaba realizando en ese momento el recién nombrado jefe de la Policía Nacional, el mayor general José Polanco Gómez. En su localidad natal, Los Arquiles, de Puerto Plata. En su declaración jurada presentada al ocupar el cargo, solo planteaba la posesión de un terreno sembrado de mangos, un apartamento y tres vehículos. Además de cuentas de ahorro, todo sumaba unos 6 millones de pesos. La mansión en construcción era suntuosa al punto de ser la más grande edificación de esta localidad, en varios kilómetros a la redonda. Y se evidencia que llevaba pocos meses de construcción. De hecho, la denuncia consistía también en la utilización del personal policial para la construcción de la misma. Extrañaba también el hecho de que la carretera había sido recientemente asfaltada. ¡Qué suerte tenía jefe de la policía! Le preguntamos al reaccionador público de la policía y éste nos refirió que entendía que esta construcción la estaba realizando en general Polanco Gómez con recursos propios o de su familia. Pero la verdad es que nunca se demostró con qué recursos propios se realizó esta majestuosa construcción. Polanco Gómez